toda la atención en la subida de Vox o en la consolidación del Partido Popular, en la cercanía de mayoría absoluta que puede alcanzar Moreno Bonilla, pero digamos un poco los postulados del candidato del Partido Socialista no llegan ni a sus potenciales. La verdad es que Espadas es un cordero de Goyao antes de la matanza, solo equiparable a lo que fue Gabilondo en las últimas madrileñas, ¿se acuerda usted? Sí, sí, sí. Cuando un candidato sabe que va a perder, que le han echado ahí como un sobrero para perder, con qué pocas ganitas, dando hasta penita cuando se les ve. Sí, la verdad es que la campaña está resultando, para él debe ser una tortura. Si el éxito del Partido Socialista se basa en alcanzar los resultados de Susana Díaz hace cuatro años... Que fue el peor resultado de la historia del PSOE. Aún así ganó las elecciones, no debemos de olvidar lo que fue el 27% contra el de tres diputados y ganó las elecciones y no puedo gobernar a consecuencia del pacto ciudadano. También recuerdo que Fabián Arenas obtuvo 50 diputados y ganó y no pudo gobernar. O sea, que las cosas cambian. Exactamente. Pero es increíble que toda la campaña, a nivel nacional y a nivel autonómico, se esté dirimiendo entre el resultado del Partido Popular y Vox, y si va a gobernar Vox con el Partido Popular. Evidentemente, el Partido Popular quiere gobernar en solitario. Vox quiere participar en ese gobierno y las urnas lo van a decidir el día 19, el domingo 19. Ahora bien, si el PP arrasa, es una evidencia que va a gobernar solo, sin la abstención de unos o con la abstención del Vox. Y si Macarena Olano consigue alcanzar las expectativas que tenía al principio de la campaña, que se han ido desinflando, por lo visto, por las encuestas que están dando, pues va a pedir, digamos, un poco, va a pedir puestos en el gobierno autonómico, como ya pidieron en... En...